A las constantes denuncias sobre la mala atención de las EPS, atribuye la veedora en salud de Cartago, Emma Lucía Vélez, la amenaza de que fue objeto ayer cuando se encontraba en su propiedad. De acuerdo con el relato de la también defensora de derechos humanos, un hombre se le acercó y le colocó una pistola en la cabeza. El hecho lo dio a conocer la propia veedora, quien de inmediato se puso en contacto con la policía, quienes revisaron las cámaras de seguridad en donde quedó registrado el hecho, con lo cual se busca identificar a la persona que cometió este episodio. Buenas noches para los compañeros de Amarillas. Quiero decirles que estando aquí en mi propiedad se me rima un hombre con una pistola y me la pone en la cabeza. El hombre quedó registrado en las cámaras, por lo tanto, ojalá y vuelva y pase, ojalá y vuelva y pase y que no me deje iniciada, que venga y haga lo que le mandaron a hacer para que pobrecito no lo vayan a matar. Ya la policía está acá conmigo, disculpen, estoy un poquito nerviosa, pero tengo para contarle a la comunidad que vinieron y atentaron contra mi vida. La Procuraduría General de la Nación realizará vigilancia preventiva sobre las entidades territoriales encargadas de ejecutar las acciones de control y atención en salud ante el incremento de los casos de dengue en el país. A través de sus procuradurías regionales y provinciales, vigilará que se garantice el derecho a la salud de las personas afectadas, se ejecuten las acciones necesarias para evitar la propagación del vector transmisor, el mosquito Aedes aegypti, y se brinde tratamiento oportuno y con caridad de la enfermedad, especialmente en aquellas regiones donde se registra la mayor cantidad de casos. Esta vigilancia se realizará especialmente sobre las entidades encargadas de garantizar los recursos necesarios para el diagnóstico y atención de la población afectada, así como de asegurar la aplicación de los protocolos de manejo de la enfermedad y brindar el tratamiento y rehabilitación de las secuelas asociadas al dengue.